¿Qué es el trabajo de los artistas? Que se aparta un poco del retrato, digamos, o del relato y del retrato de la parte, podríamos decir, civil, bélica, así como el sábado pasado hubo un acto similar en Oñati que tocaba a la historia y concretamente de Navarra. Bien, yo voy por libre, no represento a nadie, voy solo y llego hasta donde puedo. Y en esta ocasión, pues desde el martes aquí me intenté apresurar para cumplir con este pequeño compromiso. Bien, he cambiado incluso las palabras, he puesto otro orden y he introducido la palabra monumento. Bueno, todavía tengo vistas y he oído poco. Y he introducido la palabra monumento desde un punto de vista que básicamente, todavía no, cinco minutos, que será analizar la memoria a través del mundo del trabajo y luego de otras circunstancias. Y luego de cosas que me he ido encontrando, pues a lo largo de prácticamente de 30 años de deambular por el país buscando otras cosas, frontones, fábricas, kioscos o elementos del agua. Y entonces he ido recopilando y me permito llegar a este momento. La memoria y el monumento en el espacio público de Euskal Herria. Y acudo a los mandamientos de la memoria. Los mandamientos de la memoria que estarían basados, no son 10, así es más fácil de entender eso, un cuadro de Rembrandt de 1469. Se ve las letras, bueno, que dice, por si acaso lo leo, la memoria es la esencia de nuestra identidad. La memoria es un paraíso del que no podemos perder. La memoria es el paisaje íntimo de la persona donde se desarrollan todos los acontecimientos de la vida. Cuando se olvida la memoria, se pierde el futuro. La memoria induce a la meditación y ambas crean una melancólica felicidad. No podemos olvidarnos de recordar. De alguna manera, esto sería como la memoria del olvido, como un antídoto a la memoria del olvido. Bien, en el libro de Martin Heidegger, que no lo traduzco, que no digo el nombre alemán para no hacer el ridículo, ya que hay personas que se pueden traducir por el arte y la memoria, dice, las cosas no solo pertenecen al lugar, son el lugar. Es un libro que ilustró Chigida en una edición muy esmerada. Definición que podríamos interpretar como la inserción de un elemento de especial relevancia cultural se posesiona de un sitio físico, quizá nodino, y lo convierte en una referencia concreta, que a partir de ese hecho es ya un lugar definido, propio y memorable. No podemos olvidarnos de recordar. Ese recuerdo de un acontecimiento singular o de una personalidad en modo de memoria imperturbable al paso del tiempo ha sido y continúa siendo una realidad de raíz histórica y de expresión inmaterial que se transmite y en ocasiones se convierte en otra simbólica, material, habitualmente de carácter artístico, que la monumentaliza y perpetúa. ¿Qué hace esta señora mirando la ventana? ¿Cuántas miradas acumula? Esto es en Echalar. Aproximadamente estaba enfrente de un sitio donde se podía comer fuera. Probablemente la presencia de la señora fue del orden de la hora y media de las dos horas. O sea, su objetivo no era mirar lo que comíamos, evidentemente, sino mirar a los que pasaban, a lo que sea. O sea, la memoria que almacena esta persona en su mente es de un valor inconmensurable. Por lo tanto, la memoria es la esencia de nuestra identidad, que si en la persona es el paraje íntimo donde se mantienen todas las circunstancias de su vida, un paraíso que no podemos perder, en lo social es el espacio público como lugar de acontecimientos donde se conmemoran colectivamente. Esta perpetuación imperecedera, tangible, constituirá una parte del patrimonio cultural de un pueblo, un territorio o una nación, porque un país sin memoria es solamente un campamento. A su vez, existe otra dimensión inmaterial, habitualmente transmitida y heredada por la tradición oral, que explicará esta mujer a esta criatura en el carnaval de Ituren, el porqué de esas circunstancias, cómo se desarrolla el festejo, la indumentaria, etc. En diversas expresiones que generan tradición en forma de ritos, con representaciones, cantos, versos, literatura, que también es patrimonio cultural inmaterial y contribuyen a la consolidación de la memoria. Partiendo de estos conceptos, se contempla cómo la memoria enraizada en el ser humano acude a la evocación al recrearla, configurándola y en un determinado paraje, y esa memoria se encuentra a sí misma cuando se sitúa en el lugar preciso del recuerdo, locus memoria, y en expresión euskérica, memoria lecuac. Bien, esa memoria a veces está basada en leyendas, en creencias, que pueden desembocar, en este caso la Virgen se aparece, hay tantas Virgens que han aparecido a criaturas por el mundo, por cierto, hace más de un siglo que no aparece ninguna, y que se consolida en un gran hecho, en un gran hecho que evidentemente tiene una entidad propia, una arquitectura reseñable. Entonces, esta es una manera de una memoria que se ha ido transmitiendo durante siglos, y que la generación, memoria de un hecho virtual, que las generaciones se lo han creído y lo han asimilado. Pero en los lugares de la memoria, esto es un pupurri, hay a veces pequeños espacios que denomino el significado de lo insignificante. Esta es una pequeñita plaza que está en la ría, la ribera de Deusto, concretamente, donde todo consiste en una fuente y cuatro bancos, y allí se desarrolla una vida social de relación de personas que acuden. En este caso nos presento siempre imágenes sin personas para que veamos el lugar, pero es fácil imaginar que en este espacio ocurren acontecimientos. Y donde la vivienda de atrás se restauró, probablemente con un presupuesto desmesurado, algo que es una habilitación, pero simplemente para configurar, no es una rehabilitación, es una reinterpretación, para configurar un espacio de pequeña escala, de identidad íntima. Y cuánta memoria, cuánto espacio, cuánto juego, cuánta conversación había bajo el título El Ágora Vasca, la Plaza Zalontón, que es un espacio de una gran relevancia, había en este, al lado de... Este es Arroca Plaza, al lado de la Plaza Easo, en Donostia, la librería Casilla, a la derecha, y que se derribó. Yo estuve dando una conferencia en el mismo frontón, el 4 de noviembre de 2016, para intentar inculcar. Y luego se hizo el simulacro democrático. Un domingo a la mañana, convoca al ayuntamiento un pequeño referéndum, y sale que 700 personas quieren derribarlo, y 400 no. Esas 700 personas, probablemente ninguno había venido a saber las razones por qué la reivindicamos esto. Lo que hay ahora es algo terrible. Se ha perdido mucho el barrio con estos pequeños espacios. No he pasado por allí, pero tampoco tengo ganas. La memoria... No, la memoria también, en ocasiones, utiliza lo que decía antes en la lectura, un lugar indeterminado, indefinido, donde no sucede nada, en este caso, quizá, el oleaje, y donde las personas acuden, por diferentes circunstancias, porque es el final de un paseo. Y este lugar, de acuerdo a lo que decía Martin Heidegger, ya las cosas no es que pertenecen al lugar, son el lugar. Esta transformación da un lugar a un espacio memorable, a un lugar cultural, a un sitio de una reconocida presencia paisajística, de todos los activos que podamos calificar. Y también, la plaza es el lugar por excelencia. Es un conjunto urbano admitido genéricamente, como el espacio público por excelencia. Es en sí mismo un palimpesto de memorias, especialmente como una evolución urbana, espacial y formal, que a lo largo del tiempo y de actividades muy significadoras, ha ido a marcar mercado, puerto, asentamiento militar, etcétera, ha dejado una presencia. Y es también el recinto de las representaciones, permanente en algunos casos, o temporales en otros, donde se asientan usos, episodios y personajes. Esta plaza de Tudela, que por necesidad tuvo una fuente para el abastecimiento de la población, una fuente ahí en medio, evoluciona, ya llega el agua a domicilio, y el espacio se transforma, el vacío del espacio se transforma con la música, que coincide más o menos cuando la música arraiga en las academias, en la enseñanza, y se democratiza y sale la música de los conventos o de las iglesias y de los cuarteles. Y este espacio evoluciona todavía en una segunda ocasión, se modifica el kiosco, y en la parte de arriba de los kioscos constituye un recordatorio de la memoria de importantes compositores navarros, concretamente, ya que estamos en Tudela, pues Gastambiénes, Arasate, Gallarre, es decir, ya acude a la memoria, a la memoria tangible, al personalizar en elementos singulares en una plata. Loyola, magnífica basílica, y donde en un momento, San Ignacio de Loyola, etc., recibe Chillida el encargo de hacer una escultura de homenaje a San Ignacio. Pero Chillida es todavía en vida, es muy prudente, y sabe lo que tiene que hacer, no situarse en el eje, no restar protagonismo en la fachada, y acude a este pequeño rincón, se ve abajo, ¿no? A este pequeño rincón discreto, tan discreto que muchas personas que han ido no lo han visto, pero bueno, tampoco es que no han mirado demasiado. Una manera de equilibrar su presencia de una persona de una gran relevancia. Hoy en día, probablemente sea más conocido Chillida en el mundo que Ignacio de Loyola. Pero bueno, esta forma de respetar un espacio que había estado intacto durante siglos con esta presencia recogida. Esto no es memoria, ni el lugar, ni el monumento. Esto es el paso a lo que va, y coincido totalmente con el lema, únicamente yo diría turismo gujón más que el turista. El turismo es una maldición. El turista, en singular, es una persona respetable. Por eso muchas veces en las cosas hay que matizar. Estos no se enteran, no saben ni lo que hacen allí. Esto es la manada, en otro concepto, la manada que ha acudido a saciar las ansias de fotografiar y no saben ni a dónde miran ni nada. Esto va a llegar, esto va a llegar un día u otro, o sea que, atención. Bien, y la memoria también se escribe en muchos lugares. Este es uno de los libros que rescaté en las numerosas incursiones en fábricas abandonadas en la fábrica Astra. Es el registro en el que se anotaban la salida de pistolas, creo que era de armamento. Este libro estaba condenado al vertedero. Pues lo llevé, lo estuve mirando y lo entregué en el Museo Minero de Gallarta, que es su sitio donde estas... Es inútil hoy día tener cosas propias que pertenecen que no son tampoco propias, ¿no? Tener cosas... Pues bueno, es un libro que explica una memoria. Algún estudioso algún día quizá pueda seguir la trayectoria de una pistola o de una escopeta. La memoria también se fija en lo que podíamos llamar el papiro, paisaje, el paisaje en el papel. Estas acciones que hay, incluso coleccionistas de esto, que representan, vienen facturas, vienen acciones, todo un... Y además, la persona que recibía esta factura, si es que no conocía, tenía la impresión de que había comprado a una empresa importante, ¿no? Todo este establecimiento, esta presencia fluvial, siempre un poco exagerada, no es real, pero es decir, esta manera que ha sido muy frecuente de representar empresas a través de esos elementos y de catargos, pero básicamente en facturas y en acciones. Bien, y a veces, esa memoria tiene un objetivo más escultural, más pequeño. En esta foto... He cogido mala foto, hay otra que detrás se veía, Sigma, el Goibar, pero bueno, muchos lo recordarán, ¿no? Ya la fábrica desaparece, se convierte en una distribución de polígonos, de pabellones y permanece recientemente restaurada encima de la caseta del guarda, este elemento de memoria que además, no solamente de memoria muy colectiva, muy arraigada, la máquina de coser, por lo menos en las generaciones que estamos aquí, la han conocido o la han visto. Y esto también tiene otro monumento más directo, es simplemente una de las últimas motos Lube que fabricaron en Baracaldo, la elevaron a la peana con la categoría de monumento, es decir, alguno en el futuro podrá vincular que aquel paraje se fabricaban unas motos que fueron bastante buenas en su momento, ¿no? Es una pieza, una pieza, pues bueno, ya directamente la pieza montada en el lugar. ¿Y por qué no esa memoria de pequeños elementos, de esa cerámica que colocan, que hay muchísimos, en esto es una calle de Hernani, un poco para que se vea la escala del cartel donde está y lo que representa el jabón lagarto, sería el equivalente en la calle del chimbo, esos jabones que además parece que eran bastante buenos, incluso mejores que otros que se venden comercialmente con más nombre, el fabricante y la ciudad, qué bonito mensaje comercial, productivo, lo que da ese cartel y que son elementos que estoy inculcando la oportunidad que tengo de que se mantenga, no solo se mantenga, se cuiden y se cataloguen porque son imprescindibles y amenizan el paisaje urbano habitualmente más prostituido por otros elementos insignificantes. ¿O qué memoria hay aquí con las anillas en esta plaza de Azpeitea, las anillas de los burros que venían al mercado? y cualquier criatura podrá preguntar a su ama o a su aita qué es esto para qué es porque igual se agarra a la anilla porque le hace gracia y podrá explicar cómo llegaban los burros, aquí es una plaza que se hacía mercado, todos estos elementos son como los norais de los puertos, ahí sí hay respeto porque como no estorban inmobiliariamente no son significativos, pues ahí quedan. Pero es importante proceder a dar este apunte historiográfico de una actividad que se desarrolló en esta como en otras tantas plazas. La memoria puede alcanzar a otros momentos. Chiquito de Cambó, arriba se le ve jugando, fue un pelotario extraordinario de los pelotarios de Iparralde. Ese frontón en la actualidad lo estamos viendo, ha pasado al tono rosáceo, un poco a la moda, pero en la derecha, en la parte de la derecha hay dos elementos, en uno está recordando que el sábado 23 de septiembre en el frontón el Chiquito de Cambó le batió a Rue, campeón de esto, por 60 a 33. O sea, está conmemorando, debió ser, pues un resultado apoteósico ese juego y esto deja un recuerdo de perpetuidad, un recuerdo simpático que se acerque a este frontón y vea esto, pues hará relaciones, ¿no? En los partidos 60 a 33, Chiquito de Cambó, son pequeños episodios en este caso de memoria deportiva que es memorable. O la memoria no gráfica, la ceremonia de las tres vacas que se hace el 13 de julio en Iparralde, que se junta, hay un intercambio de donde pastaban las vacas, hay un intercambio allí de presentes entre los síndicos o los representantes municipales y por lo tanto esto es patrimonio no gráfico y el transmitir esta ceremonia y sobre todo una cosa que exijo, bueno, exigimos, deberíamos decir, con el máximo rigor, con la máxima rigor, fidelidad en todos los aspectos es importante. Últimamente se están dando episodios raros. En Andalucía había un pueblo que en Semana Santa daba un pueblo insignificante. Le oí a una profesora daba una vuelta al pueblo y por presiones de los hosteleros ahora da dos vueltas para que la gente se quede más rato. En la procesión de segura vista este año que fui los que van vestidos de romanos y de una procesión de gran tradición unos van con playeras rojas y el otro amarillas. O sea, la falta de rigor, o sea, o se hace la representación como Dios manda, pues que Dios no manda, pero bueno, como exigen los cánones o estamos convirtiendo en teatralizaciones para ser agradables. Esto es una ceremonia impecable. Se celebran ciertas condiciones de austeridad y por ahí yo creo que van los temas. Y también cuando esta memoria se pasa a la forma de figura o de escultura, en este caso Vulcano, Dios del Hierro, en Ochandio para conmemorar la traída de aguas a Ochandio y que además dio origen a una canción. Cuando vamos a Ochandiano, Santa Maña, Gunea, en Chocorati, tomaremos Vulcanare, en Aurean, ¿no? O sea, genera una pequeña tradición oral. Pues estos son episodios que probablemente no habrá criatura en Ochandio que aquí y de aquí a X años no repita, no recuerda esta canción y le explicarán el porqué desde estos momentos, ¿no? Memorias locales de pequeña entidad o este gran episodio de la memoria en las abundantes visitas que hago en Bilbao cuando sobre todo vienen estudiantes y vienen de algún tiene que utilizar el tren, les cito aquí delante al salir de los andenes delante. Esto está explicando en los años 45 creo que se hace la vidiera la síntesis y hay que pensar hay que situarse en la época que se construye cuando había en los años 50, 55 hasta 70 una gran inmigración que venían probablemente casi todos por ferrocarril. En ese momento bastante tenían con encontrar la salida de la estación y la dirección pero quizá en un segundo viaje o en un tercero empezaron a ver lo que era la vidiera. La vidiera les está explicando todo desde arriba en forma piramidal la iglesia de Begoña pues bueno también el reloj como toda estación y están escribiendo parajes están escribiendo a la izquierda la ría el puente el elemento emblemático la trainera como deporte los pelotaris como deporte la siderurgia con las personas que están trabajando el horno alto las minas el mundo rural los bueyes hay una síntesis de acontecimientos que merecen la pena esta es una tarjeta de visita de una población de unas dimensiones creo que se aprecian bien unas dimensiones enormes bueno evidentemente bien registrado como patrimonio cultural por el gobierno vasco y por lo tanto un momento de explicación no me ha dado tiempo de buscar la postal antigua de este porque este monumento se inaugura en 1903 los grupos en bronce los hace Miquel Blay que es el mismo escultor del Palado de la Música Catalana está representando de una forma piramidada y está evocando recordando a un empresario Víctor Chavarri que estaba metido en muchos negocios en actividades marítimas industriales ferrocarriles y por lo tanto el busto en un tamaño superior y en la parte inferior en ese escalafón jerárquico está el ferrón el de la barra el que me perfuraba con la barra la mina para meter el cartucho y en el otro lado perdón el barrenador y en el otro lado está el ferrón el que cogía el hierro fundente con esa tenaza y además este monumento tiene una virtud que no ha perdido la barandilla en cuantas ocasiones se han desvirtuado los monumentos quitando porque alguien le estorbaba la barandilla que perimetraba pues que más da que tenga o que no tenga no, no es que es que está mejor así y si la quitas no ganas nada y este monumento se proyecta con el puente y transbordador Vizcaya como el elemento diríamos culminante de la arquitectura de la ingeniería del hierro en la ría de Vilao por lo tanto este es un monumento que responde a una memoria responde a un emplazamiento y traslada a su vez un recuerdo o una evocación a la pieza que está detrás y aquí describe brevemente el fundador de la Vizcaya que era una fábrica siderúrgica describe un poco su biografía empresarial bien u otro monumento de unas grandes dimensiones Evaristo de Churruca la persona que está incidente mirando el horizonte contemplando contemplando el mar está mirando lógicamente hacia Labra la persona que dominó la marea condujo la corriente y apaciguó la mar o sea y representa su obra más relevante es el muelle de hierro representa en ese grupo escultórico Bilbao tirando la piedra y venciendo a Neptuno o la mar esa representación digamos potente y sobre todo el reconocimiento de una figura de una gran talla también y ahora entramos más en el mundo laboral este pequeño monumento que hay al lado de la fábrica CAF en Beasain dedicado a los fallecidos por el amianto aquí se ve un poco las letras abajo ¿no? ¿por qué no recordar? por eso he dicho que hoy me iba más al mundo laboral que al mundo político o bélico ¿no? porque me imaginaba que ese tema no iban a tocar casi nadie el amianto el amianto que ha causado estragos en la población laboral pues tiene este pequeño monumento que no entramos incluso en su estética acude a lo de siempre al acero Cortén incluso parece que hay unas manos que intentan abrazar pero bueno es una es una memoria y además bien claro lo pone amianto para que nos obligue hacer un ejercicio de reflexión y pensar lo que ha significado esto o este personaje que es uno de los múltiples que decía María que también en Guernica en el parque suelen estar en un estado lamentable llevo muchos años viniendo por aquí cuatro, cinco, seis veces al año recorre todo y hoy las imágenes que han salido de Güera y Tareneche estaban en estado impecable pero cuántas veces ha habido que dar una llamada por la falta de corrección pues esto es un ejemplo de que no se puede y menos Guernica ser desagradecido a aquellas personas que en los ámbitos históricos periodistas escritores punto de luzquera Jumbo o lo que sea han descrito nuestro país esto hay que hay que intervenir como cuando hay una pintada política en horas y para la mañana siguiente todo listo este es otro caso curioso y denota la histórica pereza cultural de este país Guetaria Iglesia de San Salvador primer monumento declarado histórico artístico en Euskadi pues ahí está la placa que lo recuerda en ese estado de ametrallamiento y esta foto no es de hoy pero hace cuatro meses estaba también igual o sea y esto esto es una revelación de desinterés absoluto o sea el propio monumento que conmemora alguna cosa no tiene ninguna apreciación 1895 estamos hablando ya de que ha pasado pues un siglo y algo más y también la memoria a veces se va la primera imagen es un muro de hormigón Miquel Abua concretamente está al lado de Elizondo en el rebote de un frontón de rebote y luego en la calle donde nació Miquel Abua pues es un personaje conocido en todo nuestro mundo cultural pero es bueno siempre y es una práctica habitual en la casa donde nace el recordarlo incluso pues con alguna frase de sus canciones y quién es el artista etc. Es la queja que hacía hace un momento de que en Guernica Picasso es un personaje olvidado la mención más grande que tiene Picasso es un bar un toldo que pone Picasso en letras grandes pero la calle y es más al principio todavía conviven la placa de calle Reyes Católicos y Picasso es una cosa incomprensible o sea Picard una parte digamos de la reputación actual de Guernica viene por el cuadro el bombardeo el cuadro como consecuencia y y y el cuadro por Picasso pues creo que habría que poner esto y luego vienen hechos estos bélicos la proclamación de la república un acontecimiento importante en Eibar memorizado en esa en esa placa como era como era lógico ¿no? estos hechos acontecimientos el 14 de abril de 1931 que han sido trascendentales en el devenir histórico y que por lo tanto de cuando en cuando conviene explicar Basterrechea esta imagen de Basterrechea está tomada en día de la inauguración aquí del 75 aniversario en aquella figura era por lo tanto hace 5 años no el año 17 12 2 años antes de fallecer Basterrechea está pensativo en este momento ha leído unas palabras y y traslado la reflexión a la otra a la otra pieza la paloma de la paz esta esta pieza ha tenido ya tres emplazamientos inicialmente estaba a lo del Cursal luego pasó pasó a una rotonda en Anueta y después esta es de hace dos años la foto y pasó a Sagüés a una esplanada afortunadamente en dos ocasiones en dos ocasiones se ha enfrentado al mar que parece era el profeta original pero hay alguna escultura que alguno recordará como el ancla de Ugarte que estaba en la embocadura o desembocadura de la bahía de Pasaya y luego un ancla de enorme tamaño luego forma parte de una rotonda el arte de el arte de las rotondas que también habría que dar dedicarle un capítulo bien y esta es muy entrañable esta pieza me gusta mucho en el paraje como está colocada la figuración que hace la batalla de Machichaco que antes también se ha visto en un lugar exquisito evidentemente en la fotografía hay un poco de trampa porque hay un entorno que es una cosa que me preocupa hace años que es el monumento y su entorno hay unos postes cables de electricidad etcétera o sea hay que hacer una limpieza visual y en este caso pues reduciendo un poco el ámbito de la foto sale exenta pero son temas preocupantes o sea como contemplamos es imprescindible el alrededor del monumento necesita y muchas veces ocasiones el monumento se beneficia del entorno y lógicamente el entorno del monumento hay una reciprocidad estética que conviene esta también que ya ha aparecido en un lugar en Ochandio un lugar muy interesante la plaza Andicona y esto es un tema curioso Bentoundi salida de Tolosa antigua carretera general desvío hacia Azpeitia señales de tráfico y arriba la escultura de Oteiza Parmóvil Parmóvil está Oteiza reivindicando la muerte de Xavi Echebardieta que de aquí a unos días hoy había una cosa en Tolosa pero no a todo no daba tiempo el 7 de junio este lugar volvemos a decir el entorno está esto prácticamente es muy difícil que una persona que vaya en automóvil perciba que hay una escultura y de Oteiza por las prisas porque tiene que elegir ahí hay un cruce es complejo hay que despejar esas señales o lo que sea y como este tema me interesaba y Xavi Echebardeta pues tenía un afecto he solicitado en el gobierno vasco la declaración de bien cultural calificado con la categoría de lugar histórico en la legislación vasca contempla sitio histórico paisaje cultural itinerario cultural y itinerario cultural y en cambio en la ley en la ley no perdón en en a ver se lo estoy diciendo ya en la ley más que así sitio cultural paisaje cultural itinerario cultural y en la ley Navarra sitio histórico paisaje cultural y vía histórica pero bueno salvo un pequeño matiz esto podría entrar en la calificación de bien de lugar histórico donde ha habido un acontecimiento que ha sido trascendental guste o no guste en la historia de este país es un acontecimiento y que todavía no han respondido ¿no? suele haber una cierta pereza sí, sí, no porque hay hay otras cosas por ejemplo hablando de paisaje en tanto memoria Urolacalea en Legazpi aquella calle que sube lenta 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 con fachadas de 400 metros se ha solicitado hace muchos años paisaje cultural con la categoría de paisaje activo y también está así a responder 3 de marzo de 1976 las matanzas de Gasteiz un suceso de una de una tremenda una tremenda tragedia de cinco obreros muertos por los disparos de la policía en una protesta ese acto o que todavía está por depurar responsabilidades tiene un gran arraigo en la memoria colectiva no hay año que no se celebra afortunadamente hay un pequeño comité de trabajadores y de algunos que supervivieron a la matanza que está continuamente conmemorando inicialmente fueron tres la noche luego cinco y dos más en protestas posteriores creo que uno en Tarragona y el otro no recuerdo ahora dónde entonces esto es un homenaje que todo el mundo del trabajo debe dedicar pero hay y que tiene su significado con este pequeño monumento que está muy cerca del lugar de los hechos con estas cuatro barras de la construcción que incluso parece que aluden a los cinco muertos iniciales también podríamos ver figuraciones de una mano de un abrazo de algo de un puño podría interpretarse mucho esta figura pequeña pero afortunadamente también irrespetada y luego tiene otra dimensión la memoria de lo que aquí sucedió campanadas amor monumento sonoro de Yuisat en aquellos momentos Yuisat se compromete con una pieza musical que en alguna ocasión también habrá que pedir que se califique como patrimonio y material sonoro es un monumento que incluso en el 40 aniversario se interpretó en el palacio de Gasteiz y que representa por lo tanto otra dimensión de la memoria el perpetuar a través de un canto de una pieza aquello que había ocurrido y a Yuisat le hicimos un homenaje en la intimidad porque nadie se ponía al caso pues el año pasado no en el 2016 pues le entregamos una risaiola que mejor regalo que le entregué pues que una risaiola en recuerde además que tiene vinculación con el mundo de los difuntos como agradecimiento a aquello que había hecho en su momento bien y hay otras memorias vinculadas a hechos como este de Pasaya esta emboscada que hicieron la policía previa a tortura a una persona de un grupo de los comandos anticapitalistas y que vemos en la figura esa como están ahí donde fueron ametrallados cuando estaban ya llegando con una canoa y la placa que lo recuerda por lo tanto también lugares de memoria y otro suceso también de una gran relevancia social económica y que inicia incluso el comienzo al inicio de la transformación en mi punto de vista metropolitana de Bilbao es Euskalduna que ha dado lugar incluso a un documental a las mujeres de Euskalduna aquellas palizas brutales y que tiene un recuerdo modestísimo ahí hay una placa al lado de la roja un recuerdo modestísimo que prácticamente pasa desapercibido y que representa el instrumento que inmortalizó la pelea de Euskalduna que era el tiragomas ese tiragomas astilleros de Euskalduna no pone incluso ni las fechas pero bueno vale más la voluntad ese episodio laboral también muy conocido y que Vicente Larrea como escultor no tanto a la huelga pero sí a los trabajadores de Euskalduna dedica esta pieza que se llama Dodecarton podríamos seguir con la huelga de bandas de laminación masauri etcétera pero se alargaría mucho hay también otras cosas pequeñas rastreando por el país mirando cosas esto inaugurando una explosión en una industria San Pedro de Araya siderúrgica y que ocasiona 1, 2, 3, 4, 5, 6 8 muertos en una vagoneta y abajo la placa esa perpetuación pasó algo y ese algo que pasó es conveniente que lo recordemos y Barrola representa el mundo desde el arte desde la escultura al mundo del trabajo con esos hombres forjados atornillados al mundo del trabajo extraídos de la chapa o remetidos no se sabe si entran no se salen estos trabajadores tan potentes y el 1 de mayo como elemento de carteles es un elemento también de memoria y en cambio el martillo se está perdiendo yo creo que ya queda en la arqueología de la memoria hoy se cotizaría mucho ver una pintada con un martillo está en las paredes de la basconia en Basauri hace a lo mejor 10 años y al final el 1 de mayo será el día ese que permite hacer un puente a las personas a buscar un calendario que se vea un gran puente y la gran mentira la chimenea dicen hemos salvado la memoria de la fábrica falso es la mentira necesaria la fábrica consta de todo de naves oficinas maquinaria herramienta indumentaria catálogos etcétera de una serie de cosas pero esto sale muy económico ocupa poco dos por dos metros sale se puede poner un rótulo encima como en algún supermercado y ya está esta es la memoria la memoria también en este caso de este médico hirvete gollena en enoyarzul médico que fue torturado en una operación equivocada para ver que cantaba y honrado en el lugar en el ambulatorio donde trabajaba y también hay otra memoria que llamo el lugar donde una persona el último lugar donde una persona se mantuvo en vida es decir en el cementerio ser otra cosa y que son los accidentes de circulación en este caso en la carretera que desasió la va a Motrico suele hacer dos fotos una de emplazamiento y otra en pequeña que describe la fecha he llegado a pillar una que tengo que saber exactamente que fue de accidentes de 1896 en Yabar en Navarra tengo que estar seguro pero bueno estos elementos como último testimonio de la memoria y aquí vemos esto que está desfasado un siglo esto recuerda a los monumentos de la primera guerra mundial en Francia como antes he dicho es un regreso al ayer es de una estética absoluta y luego de una necedad espacial terrible puesto en una plaza de una gran relevancia con este bordillo hecho queriendo ser circular hecho a base de una poligonal de 80 o 40 pedazos de hormigón esto lo más sensato es que lo desmonte no tiene y eso además conviene hacerlo saber para que se den cuenta que hay impuesto el elemento hasta 98.000 euros creo que ha costado y no tiene autor encargó el ayuntamiento a una fundición es decir se ha saltado el autor quizá esté hasta avergonzado estas cosas ya están muy vistas y también ver como acontecimientos que han sido relevantes en la historia del país eligen y a partir de ese momento consagran un lugar Cambó la ventana esa que se abre la ventana esa que describe el acto la villa de Cambó en vano se le coge una de las fincas más atractivas de Euskal Herria es la interpretación del neovasco yo la interpreto también como el neotiempo que viene a continuación de esto tiene un tiempo distinto y luego la escultura que hizo Koldovica Jauregui que se inauguró el 8 de abril en Bayona como una como una la interpretación también del acto que se celebró el año pasado Es que le gasto aplausos